Caminando por el mundo Hoy perdido Recordando que te tuve Y te perdí Tú dejaste en mi boca Los recuerdos De aquel beso Que jamás he de sentir Y por eso Por el mundo Hoy perdido Y las huellas del dolor Dejaste en mí Si no logro Encontrarte en mi camino